Es uno de los hombres más fuertes y poderosos del mundo. Unos bíceps de más de 60 centímetros y una muñeca de 24 lo convirtieron en campeón mundial de pulsos. El tamaño y la fuerza de sus monstruosas manos está fuera de toda lógica. Los orígenes de la lucha de brazos se pierden en la noche de los tiempos. Es tan antigua como el reto de los hombres por saber quién es el más fuerte. Desde tiempos pretéritos la fuerza fue un codiciado atributo. Libros sagrados de miles de años de antigüedad ya mencionaban la lucha de brazos. A finales del siglo XIX los espectáculos de forzudos alcanzaron su máximo apogeo. En sus exhibiciones incluían la lucha de brazos. En los años 30 un tabernero de Los Ángeles, Mac Batchelor, alcanzaría gran fama como pulseador. En los años 40 sería el Audet el que se labraría gran fama. Esta llegaría a oídos de Batchelor, que lo retaría públicamente. El 16 de diciembre de 1946 tendría lugar el primer campeonato debidamente documentado. Mac Batchelor derrotaba dos veces a él Audet. Se convertía en el primer campeón mundial y en el primer gran mito de la historia. Tras la disputa de más de 4.000 pulsos entre los años 31 y 56, Mac Batchelor se retiraba invicto. Nadie había conseguido doblegar su poderoso brazo. En 1951 Dave Devoto y Billy Soberanes organizaron un campeonato para camioneros. Un nuevo deporte había nacido. La lucha de brazos. Surgiendo federaciones a lo largo de todos los Estados Unidos, comenzó una rápida expansión. Una bestia de la Europa del Este estaba a punto de convertirse en un mito. Denys Ivanovich Siplenkov nació el 10 de marzo de 1982 en Kriboi Rock, Ucrania. Con apenas 6 años comenzó a practicar diversas disciplinas deportivas. El joven Siplenkov se dedicó a cultivar su cuerpo desde muy joven. En 1993, estando ya orientada su carrera hacia los deportes de fuerza, comenzó a estudiar con el prestigioso entrenador de levantamiento de pesas ruso Yakimenko. Este enseguida se dio cuenta que el joven Siplenko había nacido con el don divino de la fuerza. Tras finalizar sus estudios secundarios se traslada a vivir a Moscú, donde comienza a trabajar mientras sigue estudiando. Compaginando todo tipo de actividades relacionadas con la fuerza, como el Strokeman o el levantamiento de pesas, a finales de los años 90 da sus primeros pasos en las competiciones de pulsos. El hombre que tenía las manos de un Anunnaki aún no sabía que estaba a punto de inscribir su nombre con letras de oro en esta disciplina deportiva. En el año 2002 el destino lo cruzaría con Vladimir Turchitsky. Este se convertiría en una figura clave en su carrera. Denis Siplenko llegaría a trabajar en su club, el Marco Aurelio. Junto a Vladimir su carrera como Strokeman despegó, llegando a ganar diversos torneos. Además era miembro del equipo nacional ruso de esta disciplina. Su enorme fama, que ya era a nivel internacional, lo llevaría a dar el salto al mundo de los pulsos. Hasta ese momento había sido una actividad meramente amateur para Siplenkov. Con un metro ochenta y seis centímetros de altura y casi ciento cuarenta y cinco kilos de puro músculo, parecía una actividad propicia para él. El ucraniano había probado sobradamente su hercúlea fuerza. Realizaba presombro con ciento ochenta kilos, sentadilla profunda con trescientos cuarenta y peso muerto con casi trescientos cincuenta kilos. Pero si Denis Siplenko tenía fuerza era sobre todo en los brazos. Era capaz de hacer cul de bíceps con ciento sesenta kilos. Estaba decidido a convertirse en un gran campeón de pulsos. Hoy en día la lucha de brazos es un deporte que se ha profesionalizado, compitiendo algunos de los hombres más fuertes del mundo. Los atletas de la lucha de brazos poseen la mayor fuerza de agarre en el mundo del deporte. La victoria la deciden la técnica, la táctica, la fuerza muscular, la potencia y la fuerza mental. Siendo consciente de todo ello, Denis comenzó a trabajar sus habilidades bajo la dirección de Cote Razmace. El hombre que con sesenta y cuatro centímetros tenía los brazos más grandes de Rusia, ganaría dos veces el título mundial gracias a su increíble fuerza y anormal tamaño de sus manos. Para lograr todas estas gestas Denis Siplenkov entrenaba muchas horas al día y llevaba una dieta hipercalórica con un consumo elevadísimo de proteínas. El gigante ucraniano se convirtió en toda una figura mediática, apareciendo en múltiples programas de televisión y espectáculos de entretenimiento. Hoy en día Denis se dedica a gestionar su propio gimnasio y a entrenar a jóvenes, enseñándoles que con dedicación y esfuerzo se puede lograr todo. Además realiza multitud de actos de ayuda a la comunidad de manera desinteresada. Denis Siplenkov es un gigante con un corazón de oro. Para muchos siempre quedará en el aire la duda de si el campeón mundial de pulsos que tenía las manos de un Anunnaki, no fue creado en el Instituto Smith Soriano. ¡No! 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 ¡No!